siguen saliendo cosas de este lío de este enfrentamiento de parte del crew de rcc media y la gente de arofoque media group y lo más reciente en salir pero ojo que esta versión tenemos que tomarla con pinzas es el hecho de que supuestamente fue juan carlos huilbe de finanzas con humor quien sacó a manolo osuna de su staff tras ver la postura que este último asumió en el caso isaura taveras santiago matías él dice que cuando vio el vídeo de las declaraciones de manolo osuna se percató de que el humorista y actor cruzó una línea roja pero siguió revelando en esto no es radio que el mismo santiago matías a lofoque le llamó diciéndole que él entendía que lo prudente era que este muchacho manolo abandonara el programa y él le dijo que estaba de acuerdo yo voy a decir lo que juan carlos huilbe no tendría el valor de decir y lo que por lo visto nadie en esa plataforma tiene el valor de yo también me mostré de acuerdo miren el lenguaje corporal de juan carlos huilbe independientemente de si fue que lo votaron o renunció yo voy a hablar de eso un poco más adelante en este capítulo pero el lenguaje corporal de juan carlos huilbe delata una persona timorata delata una persona y resuelva delata una persona con miedo vean la entrevista que me hizo santiago matías a mí hace ya cuatro años cuando yo fui a su plataforma vean mi lenguaje corporal y vean el lenguaje corporal de santiago matías diré que usted se percatará de que en mi lenguaje corporal usted no vio el más mínimo asomo de duda yo no creo en eso de que santiago me llamó y me sugirió que lo prudente era que lo sano era que manolo ya no estuviese en el programa y que él le dijo yo también pienso lo mismo no yo no creo eso porque su lenguaje corporal delata otra cosa claro está yo no estoy diciendo porque no estaba ahí no tengo por qué oigan lo que estoy diciendo su lenguaje corporal en el momento que le está diciendo eso viendo uno la vacilación en la gesticulación pues ya uno asume al vuelo que eso es mentira porque eso no perdona eso no pasó así quiero decir no puedo decir mira no que no pasó así porque su lenguaje corporal comunica otra cosa y cualquier psicólogo ya con experiencia usted lo siente ahí y usted le pregunte dime qué tan fidedigno es eso que le está diciendo en base a cómo sus ademanes su gesticulación y con toda seguridad les dirán eso eso no fue así fue así entonces ahora voy con lo de si lo votaron o si renunció entonces él dice la desvinculación yo entendí que bueno si tú estás viendo algo que tú entiendes que te puede afectar directamente a ti porque ya tú estás en esa plataforma te has beneficiado estando allí es lo que te ha dejado dinero genial pues es evidente que tú antes de que el hacha llegue a ti tú vas a sacrificar al de al lado si yo puedo pensar que que renunciar o votarlo era la opción idónea pero aquí hay un factor determinante que nadie ha tomado en cuenta yo lo voy a votar y ya sé que esa es la voluntad de Santiago Matías pero además él conoce lo mecha corta que es Santiago cómo podemos precisar que esa decisión de sacar a Manolo vino por un asunto objetivo o no más bien simplemente por el miedo a que la represalia caiga también sobre él pero bueno el punto es el siguiente la línea de tiempo tú no haces nada con decirme a mí yo lo voté Manolo grabó un video diciendo que renunciaba cómo rayos podemos en términos objetivos precisar que la línea de tiempo fue lo voté él grabó el video o lo siguiente decidí votarlo o pero o sorpresa cuando voy a YouTube me entero que Manolo subió un video diciendo que renuncia porque Manolo ha de ser lo suficientemente inteligente como para saber que en el momento que él declaró esa guerra él no podía esperar más nada de a lo foco que no fuera o del edificio robo que no sea salir de él entonces como yo sé como espectador que en efecto la línea de tiempo fue decidimos votarlo Ergo lo hicimos después él salió haciendo un video diciendo que renunciaba no eso hay que probarlo objetivamente porque Manolo como ente autónomo sabía perfectamente cuáles eran las consecuencias es más voy más lejos es muy posible que Manolo hiciese eso ya sintiendo que su presencia allí no tenía sentido porque sus días estaban contados lo más inteligente era renunciar él pero como les dije la línea de tiempo aquí es lo fundamental porque el relato que se nos vende es que lo voté no usted tomó la decisión de votarlo que es otra cosa ahora si el video se grabó antes o después si se publicó antes o después de usted comunicarle eso a él eso solo se puede determinar haciendo un estudio forense de los hechos cuando usted habló con fulano el día tal usted se comunicó con fulano si qué día tal día muéstremelo ok usted el video de su renuncia cuando lo grabó el tal día tiene el crudo ahí muéstreme el crudo del video vamos a darle properties a propiedades así es verdad él grabó el crudo dos horas antes que la llamada que él dice que le hizo y ahí entonces la línea de tiempo o en la línea de tiempo los hechos se invierten ¿tú me entiendes? o sea cómo se juega con la pero para eso estamos nosotros o más bien para eso estoy yo entonces es evidente que aquí que si votó que si renunció lo que se busca es desmoralizar a Manolo Osuna y digo desmoralizar porque en el momento que tú dices voy a renunciar por solidaridad a mi compañera tú estás cometiendo un acto moral pero si vengo yo y te digo a ti mira no porque tú renunciaste porque te votamos ah pues entonces significa eso que tú no tenías la intención de salir y que peor aún peor aún usaste la desgracia de tu compañera como escudo para mantener tu imagen oigan bien por eso digo se quiere desmoralizar a Manolo Osuna con esto pero aquí lo importante es la línea de tiempo y lo que me queda claro a mí es que esa conversación tan conciliadora de alguna manera una persona como Santiago Matías le habrá hecho saber a Juan Carlos Huelvi cuáles pudiesen ser las posibles consecuencias de mantener a Manolo Osuna en ese programa en medio de esa guerra pero eso él no lo iba a decir y su lenguaje corporal tan vacilante tan excitante lo delata a flor de piel yo me llamo Julia Altagracia Cristina yo nací en Alto Mayor del Rey pero me quedé aquí en San Pedro yo me dedico a la venta de ropa bueno yo antes de la clase en el colegio yo la uso yo lo que me levanto es haciendo oficio me pongo hacia el patio me pongo a fregar a limpiar así me limpiezo y después para la calle a ver mi venta después que limpio yo tengo cinco hermanos yo me he agarrado me he ganado premio con la cara cuatro del otro don me he ganado 50 mil después ahora el millón que me saqué yo voy a seguir negociando voy a comprar una paca yo voy a ampliar mi negocio y así jugando con el otro don bueno yo le digo a esas personas que sigan jugando que esto es verdadero que según yo gané otros pueden ganar feliz contenta muy contenta gracias a Dios yo me gané un millón de pesos con el otro don con el millón de los sábados Farmacia Medical GBC está abierta de lunes a domingo sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple Farmacia Medical GBC la de nosotros los dominicanos tu primer carro es posible con Central Electronic RD los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos desastre de el consumo en combustible fósil y lleva oigan esto que voy a decir un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos te puede quedar en un mes entre 500 y mil pesos si tu vehículo es eléctrico pero también Central Electronic RD tiene tiene una flotilla vasta extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales Central Electronic RD tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga y para las empresas tenemos camiones tenemos vehículos tipo deliveries camionetas en fin para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga Central Electronic RD teléfonos en pantalla para más información si vas de parte de impolíticamente correcto tienes un descuento de 500 dólares en cada compra te aseguro allí en la 41 si ya entendió lo que tú dijiste yo te aseguro que sí o que si le están doscientos se los roba yo te aseguro que sí entendió perfectamente ahora son geniales todos dominicanos para ti no, no es que no hay que ser genial para entender eso hoy son geniales el coeficiente intelectual de la República Dominicana es de 120 ahora en ese fragmento de tiempo donde dijo la barrabasada Alfonso Rodríguez según Maracayo simplemente para justificar esa 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 cualquier un acto de sinceridad para que nadie le deje 200 millones en su mano que no lo diga como cúnzol como cúnzol coño que renuncie lo diga en su casa que haga una película de esa mierda de película clase diciendo yo me lo no, no la pasa que una película cuesta más de 200 millones el único problema es que el único problema el único cuestionamiento es que Alfonso Rodríguez es cúnzol de Los Ángeles es el único problema que tiene Maracayo pero es lo que yo he dicho como es un cúnzol no tenía que haber dicho eso ni de Roma ni de Chercha pero en el contexto pero en el contexto en el que estaba la entrevista era Manolo Zuna tú sabes cómo es Manolo tú sabes cómo es Manolo de Chercha y relaja y hasta en la misma pregunta te está relajando te está metiendo una vainita pero que eso se utiliza políticamente pero no pero era parte del contexto del programa no insulten su inteligencia no insulten su inteligencia cuando Manolo acorraló y que por eso sea antimoral y que por eso sea más vaina que Santiago cuando Manolo acorraló al ex ministro de educación Carlos Amarante Baré se utilizó míralo ahí Manolo acorraló míralo donde lo dijo que admitió que eso no se debe manejar de esa forma o sea ahí sí es válido en esta ocasión no entonces yo lo que estaba hablando de Baré de Carlos Amarante Baré de ministro de educación ¿cuál es la profesión de Carlos Amarante Baré? ¿qué? ¿y cuál es la profesión de Alfonso Rodríguez? de Alfonso Rodríguez ¿cuál es la profesión de cada uno de ellos? Rodríguez utiliza esa comunicación irónica para comunicar un mensaje siempre lo ha hecho es parte de su de su personaje Alfonso Rodríguez lo hacía como director de película como comunicador hoy en día nosotros él es consul sea eso él nunca sabe él lo que necesita es un Roberto un Roberto Sarcedo un Roberto Sarcedo un Roberto Sarcedo todo es su personalidad de Alfonso ¿qué pasó con Roberto? es Franco Tajante no Roberto Sarcedo se transformó por completo yo desconfío más de Roberto Sarcedo en ese sentido por la transformación es lo que te digo del personaje de televisión al político es lo que te digo Alfonso Rodríguez que llevó a su personaje a la función política sin embargo se me parece al Alfonso de siempre sin embargo don Roberto que tengo mi diferencia de criterio político con él don Roberto ha sido uno de los gerentes municipales en mi opinión el mejor alcalde no el mejor en mi opinión si tú tienes alguien que lo supere señalalo 14 años 14 años mil veces no es la misma ciudad no es la misma ciudad tú sabes lo que brega con estos capitaleños Santiago caramelo comparado con estos capitaleños nosotros somos la quinta pata Mario Herrera Delio Medina Fernando González José Maracayo suscríbete comenta y comparte con estos capitaleños